¡Buenos días! Hoy es lunes y comienza la fuerza del trabajo, la salud del trabajo, la diversión del trabajo y la alegría de trabajar. El hombre, para entrar en la zona de los intercambios, debe, en estos medios de producción, enajenar su valor de uso para resultar intercambiable. ¡Buena semana! Gracias.